Montaje de paredes Previo al montaje, es necesario retirar el nylon protector y verificar el replanteo acorde a los planos. Para comenzar, es recomendable posicionar los paneles desde una esquina exterior de la vivienda, obteniendo así una mejor rigidez estructural. Los paneles se colocan al interior del perfil U y se deslizan hacia su posición definitiva. Se encastran fácilmente gracias al tipo de unión por autoencastre. Una vez posicionados, se deberá controlar que hayan quedado bien encastrados y que estén a plomo, es decir, rectificar con un nivel la verticalidad. Luego, se vinculan a la solera U de piso con remaches pop cada 20 centímetros. Cuando la canalización de alguna de las instalaciones esté ubicada en el panel que se está montando, se debe tener la precaución de realizar la canalización dentro del mismo. Los encuentros de paneles en esquina se pueden resolver de diferentes formas. La más frecuente es colocar el perfil L exterior de chapa galvanizada prepintada con silicona y remaches. El encuentro en T entre paredes se resuelve vinculando a la solera U desde su alma con silicona y remaches al muro perpendicular con el que se encuentra. Los cortes para vanos se pueden realizar luego de montado los paneles. Otra opción es cortar los paneles de antepecho y vintel antes de elevarlo al plano de trabajo para posicionarlos y remacharlos a los paneles contiguos.